Bueno, le decía que no todas son malas noticias, no todos son problemas, también hay esfuerzos importantes de sectores que emprenden proyectos, iniciativas, en fin, todo con tal de levantar un poquito la imagen positiva del Estado y por supuesto generar fuentes de empleo que hoy día es complicadísimo. Agradecemos que se encuentren en el estudio Gustavo Ramírez, director general de Boca, ahorita lo vamos a explicar, y Stephanie Jerónimo, diseñadora de Stephanie Jerónimo, quienes nos traen una invitación muy interesante, la primera noche mexicana de emprendedores que se va a realizar, ¿cuándo cree? Ahorita lo explicamos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Oscar, por el tiempo. Bien, hablamos sobre este esfuerzo que van a hacer, ¿de qué se trata? ¿Cuándo es exactamente? ¿En dónde? ¿A qué hora? Ok, esta es la primera noche mexicana de emprendedores, donde nos hemos dado a la tarea de reunir, como su nombre lo dice, a un grupo de emprendedores para festejar una de las fechas más importantes que tenemos aquí en México, no solamente en Oaxaca, sino todo el país. A raíz de todos estos problemas que hemos estado teniendo en el Estado, decidimos protestar de una forma proactiva. Ya hemos escuchado que los números son muy negativos a futuro en la economía, entonces decidimos estimularlas. ¿Y cómo es la forma que lo vamos a hacer? Pues primero, vinculando a los emprendedores, que se conozcan entre ellos, tal vez en un futuro, o en esta misma noche mexicana, pueden hacer alianzas y ayudarse a crecer. Invitamos también a empresas que ya están consolidadas, que nos están apoyando y puede haber una fusión ahí y naturalmente con el público en general que estamos invitando, porque esta es una fiesta para toda la familia, donde puedan ir a conocer a los emprendedores, los productos, sepan dónde están, pero sobre todo que se diviertan. Vamos a tener muchas actividades ese día. ¿El 15 de septiembre en dónde? Es el 15 de septiembre a partir de las 6 de la tarde en la Quinta Alborada, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, número 414. Esto en Santa Lucía del Camino. Bien, vemos que trae, Estefanny, unos modelos, una ropa. ¿Es lo que se va a enseñar, se va a proyectar? ¿Qué es exactamente lo que se va a encontrar la gente? Estos son algunos de los productos que se realizan, bueno, que realizo como diseñadora de modas y lo que trato de resaltar es el uso del textil artesanal dentro de nuestro estado, para que, como dicen que en el evento vamos a tratar de consolidar nuestro trabajo y apoyar la economía también dentro de nuestro estado. Aquí yo lo que hago son prendas a medida, ya sean con tendencia étnica o casual. Bien, ¿habrá ropa para niños, para mujeres, para hombres? Sí, en este evento vamos a presentar ropa para niños, como esta camisita, ropa para mujeres, este es un top, y ropa para caballero, que son camisas sobre todo. Bien, ahí mismo se piden los datos de las personas que quieran una prenda, cómo lo pueden hacer y todo, ¿les toman medidas o cómo va a ser? Sí, ahorita nos pueden encontrar en Facebook, estamos instalados también en la primera privada de las flores, número 121 en la colonia Reforma, ahí pueden pasar para que nosotros le tomemos medida y se hagan prendas a su medida, pero vamos a estar dando todos esos datos, toda esa información, también el día del evento, y ahí podemos tomar también sus datos de ellos para hacerle las prendas. Bien, Gustavo, en este esfuerzo por hacer que no solamente la gente conozca en Oaxaca lo que se está haciendo, sino hacia afuera, los emprendedores mismos, ¿qué oportunidades reales tienen a partir de este tipo de eventos? Yo creo que muchas, porque tenemos, estamos vistiendo esta noche, mexicanos de emprendedores, con una variedad de participantes, pero que tienen que ver con cuestiones tradicionales y con Oaxaca. Si me permites decirte rápidamente quiénes van a participar, vamos a tener la barra móvil de Boca, Tejatli, que es un producto que está llevando, en este caso, Tejate en polvo, para poder disfrutar esta bebida en cualquier momento, mezcal, jarabe de pico, nos acompaña en esta ocasión, drinks up, naturalmente Estefan y Jerónimo, domestic, diseño, la churrucleta, que ya es muy conocida aquí en el estado, Santa María Productos Naturales, cocoa and cake, la ayuda es la güera, tacos de cazuela, chocolatería bizarro, que es una chocolatería artesanal de aquí del estado, Alde Pura, todos estos con la firme intención de retomar un poco nuestras tradiciones, que estamos perdiendo por tanta problemática social, política, ya el 15 de septiembre casi no se está realizando en el estado como antes, el Zócalo está lamentablemente tomado, respetamos cómo se están haciendo estas demostraciones, pero es por eso que nosotros decidimos hacer algo a favor. Como te comentaba, tenemos patrocinadores, tenemos empresas fuertes que nos han estado apoyando, que creyeron en este proyecto, como el periódico Noticias, como Dresden Pumbanet, que nos está apoyando con todas las cuestiones gráficas, Aqua, Luz y Sonido, que es quien nos va a ayudar con la parte de la ambientación, y la Quinta Alborada, fue la primeritita, el levantar la mano y nosotros nos apoyamos, y naturalmente el Mariachi, que no puede faltar, Real del Valle, va a estar por ahí ese mismo día para... exactamente. Pues ahí tiene la invitación, 15 de septiembre, esta primera noche mexicana de emprendedores, para que todos disfrutemos de esta noche importantísima para todo el país, pero sobre todo para Oaxaca, para que también tenga esta reactivación económica que tanta falta le hace, 15 de septiembre a partir de las 6 de la tarde, en Quinta Alborada, en Santa Lucía del Camino. ¡Gracias!